Hola amigos que tal Aquí una vez más con otro video Esta vez para mostrar una cosa que me llamó un poquito la atención Como todos ustedes saben cuando compran un videojuego Este incluye obviamente su caja, el disco y por supuesto el manual Pues para saber curioso Hay algunos juegos que ya no traen manual Eso a mi en lo personal si me llamó la atención, me disgusto un poco Aquí les presento un ejemplo Cuando recién salió la versión de Resident Evil 5 para Playstation 3 La compré, su edición especial, su Steelbooks El disco bonus, el disco del juego y por supuesto su manual Como todos sabemos un poco de tiempo después salió la versión Gold de este juego También la compré, aquí la tengo Pero ¿Qué sucede? Cuando abro la caja del juego para ver el contenido me topo con lo siguiente El disco del juego y un folleto, un folleto, un volante La garantía del juego No trae manual Estuve leyendo para ver qué ocurría y me topo con una pequeña leyenda aquí abajo No sé si se alcanza a ver Aquí Dice Un manual imprimible para este juego puede ser descargado de Y ahí viene la dirección Capcom.com Diagonal manual Diagonal manual Diagonal RE5 Al tiempo me compro el Devil May Cry Classic HD Acá está Y me topo exactamente con lo mismo Disco del juego Y el mismo folletito La misma garantía Con la misma leyenda Pensé que como eran versiones relanzadas de los juegos Pues por eso no incluían el manual Vamos Tengo Resident Evil 5 El gol pues podía omitirse el manual Y va a ser exactamente lo mismo Y del Devil May Cry Pues ya salieron para Playstation 2 Yo tengo los juegos Cuento con los manuales originales de las versiones de PS2 Pensé que era exactamente por eso Pero En mi teoría se viene a reforzar más Porque al tiempo sale Resident Evil Operación Raccoon City El cual sí trae su manual Acá lo tengo Operación Raccoon Su manual Aquí está Pero ¿Qué pasa? Después sale Resident Evil 6 Y me topo exactamente con el mismo problema No trae manual Viene el mismo folleto Donde me dice que si quiero el manual del juego Lo puedo descargar de una dirección De una página En lo personal a mi me gustan los juegos completos Y para mi que es un juego completo Es un juego que incluye disco, caja, portada Y su manual desde luego Desconozco las razones de por qué están haciendo esto Posiblemente es para salvar árboles No lo sé Pero en lo personal a mi me gusta que traiga su manual De hecho cuando voy a hacer algún tipo de cambio de juego Me interesa que si yo voy a dar un juego que trae manual El que me van a dar a mi que también lo traiga Es un punto que yo cuido mucho Tenemos por ejemplo aquí a Final Fantasy XIII Que es una porquería de juego Que es una porquería de juego Cabe mencionar Pero trae un manual Completo, bonito, con imágenes, con imágenes Y esto es con los juegos de Capcom No sé si todas las compañías recientemente lo estén haciendo Es con Capcom Es con quien me he topado esto Pues eso es todo No sé qué opines Si para ti es importante que traiga manual No es importante Será la misma Yo entiendo que a final de cuentas Lo que importa es el juego Pero pues como te acabo de mencionar Es un plus Es un extra que le da un valor agregado Y en lo personal A mi si me gustaría que Los juegos en un futuro Siguieran trayendo su manual Deja tus comentarios aquí abajo Cualquiera es bien recibido Y pues sigue pasando un bonito día Hasta luego